Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, estamos en esta ocasión con Sword Legacy Omen Un juego que me recuerda francamente a Banner Saga Pero bueno, tiene bastante buena pinta, tiene muy buenas impresiones en Steam, muy buenas críticas, buenas reseñas Y la gente de Firecast Studio pues me ha enviado una key, lo cual le agradezco muchísimo Y buscando un poquito de información por el juego me he encontrado que se trata de un juego de estrategia, vale Táctico por turnos, esto está bastante guay Tiene un poquito gore también y creo que la historia se centra un poco como en una reinterpretación del rey Arturo Vale, creo que te enfrentas a un personaje que le ayuda a Merlin en busca de Excalibur o algo así Y bueno, tienes que ir avanzando me imagino por diversos escenarios, enfrentando diversos enemigos, etc Y la verdad que tiene buena pinta, me recuerda, ya os digo, me recuerda bastante a Banner Saga Y el juego tiene así como un toque un poco cartoon, creo Pero está muy bien y vamos a probarlo, vale, no he visto nada del juego, no lo he jugado todavía Vamos a jugarlo aquí con vosotros No es tan español, cosa que me vuelve a fastidiar, vale Tiene alemán, francés, portugués, ruso e inglés, pero no tiene el español, cosa que no entiendo ¿Cómo tiene 5 idiomas tan complicados? Bueno, 3 de ellos, bastante complicados, el ruso, el francés y el alemán, pero no tiene el español, sabes Ni siquiera en textos, tío Pero bueno, es un juego que tiene ya unos mesesitos, eh Porque salió el 13 de agosto, por lo cual tiene ya 2 meses Podrían haber metido ya el español rápido, pero... bueno Os toca aguantar mi traducción de mierda Antes de la era del rey Arturo Estaba Uther entrenando a sus tropas Habló de sus jóvenes y ha llegado Merlín, ¿no? Habló de una de las graves visiones, ¿no? Tiempo de caos y desesperación que era inminente Y mientras hablaban, han asediado el castillo Secuestran a la princesa Igrane Y mataron a su padre, Lord Liv Justo delante de sus ojos Vale, mientras se compadecía por la muerte de su padre Merlín lo apresuró para ir a las mazmorras, supongo, ¿no? A una vía de escape Deprisa Igrane debe estar viva todavía Acto 1, capítulo 1 Failed pose No tengo ni puta idea, ¿qué significa eso, tío? Ha habido una invasión, supongo, ¿no? Ah, vale Yo pensaba que seríamos un random Pero somos Uther, tío No puede ser Liev está muerto Igrane Right click to next line Ah, vale Vamos a recuperar a la princesa Y, bueno, asegurar estrategia, ¿no? Al infierno con esa calma sangrienta Hemos sido traicionados, Merlín Quien sea que haya sido Los mataré a todos Para salvar Igrane, supongo Piensa, idiota Madre mía, se me escapan muchas cosas de la traducción, ¿eh? Vale, hay que moverse Están intentando entrar aquí A ver, ¿qué hay que hacer? Objetivo Uther debe escapar de la ciudad de la Tandworth Encuentra la princesa de Grain Vale, puedo moverme con libertad, ¿no? A mí me imagino que hasta que encuentre un enfrentamiento You found notice board Ay, tío, es que Estando en inglés Me da tanta pereza leer el lore Lore Es que básicamente lore Quiero ver cómo funciona el juego Quiero tener primeras impresiones Y no sé si está Early Access ahora mismo O está ya... Creo que ha salido el juego Vale, 18 euros, me parece ¿Qué es esto? Mira, un kit de campamento Y una infusión de besoar Cura el veneno Vale, thank you Vale, podemos ir por aquí Hay un... Hay un cofre ahí Una lanza Lanza de guerra Equipable para un lancero Vale, nosotros como no somos lanceros Casco de... O sea, una jofaina Como se llama No sé, de cuero No sé cómo se le llamará Hasta un chaco Esto pide una llave Esto también está cerrado, supongo Oh, hay alguien ahí, eh Estaría bien poder moverse con WASD Pero lo que hace es mover el mapa Esto también está cerrado Y aquí parece que hay un enfrentamiento ¡Ey! Ah, que puedo mejorar también Puedo utilizar también a Merlin ¿Un enfrentamiento? ¿Primer combate? ¡Selucer! Gracias a los dioses Ah, no, no es un combate ¡Dwayne! Estás vivo Gracias a los dioses Que estás bien ¿Dónde está Brita? Fue a defender el corredor este Y cerró... Y nos encerró aquí, señor Parece que estamos atrapados aquí Prince Slayer Oye, Mr. Knight Looks like you're in deep shit Parece que estás jodido, ¿no? Intentaré... Yo puedo ayudar, dice ¡Ey, tú, silencio! ¿Silencio a mi qué? No sé qué, crío El mundo ardiendo Y necesitas mis habilidades Puedes pudrirte en esa celda Eso que es un... Igual sea un pícaro Y puede abrir las cosas Pues sí Vale, han unido fuerzas, ¿no? ¿Lo ves? ¿Feliz? ¿Cómo? Gwen se ha unido a... Iba a decir a las fiestas, ¿sabes? Al equipo Puede abrir las cerraduras Pero cualquier tipo de cerraduras O habrá alguna que no pueda Lore Nota sospechosa Nota sospechosa Aquí hay algo en la cama A ver Oro Y otra nota sospechosa ¿O qué? Una recompensa Es 350 de oro Promete por cada Agitador muerto O el 550 Por cada agitador Vivo De buena impresión Incluso los monjes Se ha dicho Hombre, pues claro Los monjes son los primeros agitadores Hombre Una gema Amatista Ya encontraremos Para que valen A ver, abre la puerta Venga, primer combate Por la voluntad De Wessex Mataremos a todos A que se pongan En nuestro camino Wessex Te destruiré Cobardes, miserables Vale, encuentro Combate Los combates se basan En turnos, ¿no? Y en puntos de acción Eres libre De cambiar Entre los héroes Mover O usar habilidades Durante tu turno Proveyendo De cada uno De AP Ah, bueno Mientras tengan AP Cada uno de ellos ¿No? Ability points Supongo ¿Qué puedo hacer? Uther Lo pongo delante Que es el tanque, ¿no? ¿Qué habilidades tiene? Ah, vale Ya no puede hacer nada Porque se quedó sin habilidades De acuerdo Ella que tiene Puede moverse deprisa Dash Running away The most important part Of the job Ah, huir Puede llegar a pegarle Tú eres un lancero, ¿no? Ah, él puede equiparle el arma Digo yo, ¿no? Ataque más uno Dice Ataque más cero ¿Cómo se la puedo equipar? Ah, vale Lo puedo equipar Durante el combate De acuerdo Y Merlin No, me he equivocado, tío No quería moverlo ahí Merlin Que es un mago, ¿no? Ataque a melee Utilidad It's a simple Asplacement reaction Ay Aparece inmediatamente En cualquier lugar O sea, puedo tirar teleport Aquí Ah, qué chulo ¿Puedo ir a por él? ¿Me puedo poner detrás? Es que si me pongo detrás No podré atacarle, creo En cambio, si me pongo aquí delante Sí le puedo atacar Voy a probar, ¿vale? Con esto Bloqueado Lel Si me pongo aquí, no Algunos héroes todavía tienen puntos de acción Bueno, turno del enemigo Lo al tío Bloqueado Vale, turno A ver, Merlin Tú es que no vales de nada Parece Dwayne Si lo pongo aquí No puedo atacar Al menos que haga esto ¿Qué hace esto? Empuja Empuja A objetivos O Objetos Del mapa Tres casillas O sea, ¿puedo ponerme aquí Y hacer así? Vámonos Y ahora me muevo yo Ok Cógale la espalda Toma Ahí, puedo atacar cuantas veces Cuantos puntos me queden Todas las veces que pueda Vamos ¿Esto qué era? Vale, un knockback, ¿no? Turno del enemigo Atacar a Uther, supongo ¿Qué dices? Le va a coger la espalda a ella Hijo de puta 100% Uff Toma crítico Toma crítico ¿Esto qué es? Medicina secreta Del viejo Nan Cura La enfermedad ¿No? ¿Cómo está ella de vida? ¿Y puedo ¿Cómo puedo llegar a curarla? Madre mía Vaya escabechina ¿No ha pasado aquí? Señor Britao No Señor Se han llevado El grain Le he fallado He sido yo Quien le ha fallado A todos vosotros Pero todavía hay esperanza No Ellos vienen No te dejaremos atrás Britao No hay tiempo Por favor Debemos salvar a Lady Grain Muy bien señor Estaré justo detrás de usted A ver Hay que explorar Vale Lore Mensaje críptico Dice Claro Está defendiendo ya la puerta ¿No? Que está bloqueada Lo está defendiendo Me juro defender a aquellos Que no pueden defenderse Por sí mismos Brita espabila ¿Eh? No vais a morir Lo que es el juego Igual le falta audio O sea Tiene música Y ya está ¿Qué le pasa a Brita? ¿Qué ha hecho? Lo siento señor Uther Es mi destino Es mi voluntad O algo así Dígale a Gwen Que considere mis palabras Wow Brita Por los dioses No La que han de matar La que han de rajar El puto cuello No Brita Esto no puede ser Venga chavales espabilados Os cogen a vosotros también Hay cuchillo para todos ¿Esto qué es? Punto guardado Checkpoint ¿Y no esto no cura? A ver O veo ahí que hace Un gestito como de curar ¿No puedo elegirla? Vámonos Esto lo abre ella ¿Qué es esto? Merchant's Brook Equipable para todos Artefacto ¿Y esto? Extracto de Noche sombría O algo así AP más 2 Ah te da 2 puntos de Vale Hostia Objetos interactivos Puedes encontrar algunos objetos interactivos En las misiones Son herramientas tácticas Contra los enemigos Puedes usarlas como herramientas tácticas Contra los enemigos Cúbrete Vale Empújalas O golpéalas Para esparcirlas por el campo de batalla De acuerdo Tenemos 2 enemigos aquí 2 mindundis Un lancero Y un arquero Mierda A ver Merlin ¿Tú qué haces? Está tocadísima la Gwen, tío Voy a echar a correr No, no, no Cancela, cancela, cancela ¿Qué hago, tío? Estoy como en cobertura, ¿no? A ver, Dwayne Haz algo, hermano Haz algo, hermano Quiero intentar una cosa ¿Puedo hacer esto? Y empujarlo Y golpearlo a contra Vale Get away Apártate No hay suficiente AP De acuerdo Y Merlin Merlin podría intentar algo Haz algo, Merlin Puedo pegar en diagonal Eso es bueno ¿Vale? No lo había contemplado 5 Vale, no tengo puntos suficientes Oh, en serio Se va a quedar uno de vida ¿El arquero le dispara aquí en a Merlin? ¡Dios! Crítico Fallado Menos mal que ha fallado Porque si no Creo que estamos dos, ¿eh? Bloqueado En Merlin ¿Me acabas de matar a Merlin? ¿Me acabas de matar al puto Merlin? ¿En serio he bloqueado? Ahí está Pumba 47 de oro Gracias ¿Qué es esto? Uh, la llave de Grain No veo nada más en el cuerpo de este tío Cógele la espalda, anda Esto no sé qué hace Pero lo voy a probar Vale Ah, podría haberle empujado el barril Bueno, pero ahora le empujo a él ¿Sabes? Y lo revienta Exploración Eh... ¿Qué pasa con Merlin? O sea, ¿le suda la polla lo que le pasa a Merlin a esta gente? ¿O...? Tiene problema de alquimia Hemos encontrado todo el lore de aquí Oye, parece que le sudo un poquito la polla a lo de Merlin Está ahí el cadáver sucio ensangrentado Hasta luego, ¿no? ¡Madretera! Esto es el final Lord Lioff me habló una vez De un túnel secreto aquí Convenientemente escondido Entre... Los buenos vinos, ¿eh? Mirad el rastro de esa sangre Vale, coge esto Valorito Aquí hay algo, ¿eh? Vale, mira Vámonos La hora es bloqueado Failed bows El primer acto, supongo Uther y su reciente equipo, ¿no? Escaparon de las mazmorras de la ciudadela de Tandworth Pero no hay señal de la princesa Itgrain Bueno Gravemente herido Gravely wounded Los héroes que caen en combate Se vuelven No disponibles, ¿no? Para el resto de la misión Y sufren una penalización De menos 12 puntos de habilidad Menos de uno de ataque Y menos uno de defensa Los héroes gravemente heridos Deben descansar en una posada O en un campamento Para poder recuperarse Vale Es recomendable Ah, vale Entonces no está perdido Simplemente Vale, lo perdemos en combate Y como un Pokémon, ¿no? Lo vamos a... Al centro Pokémon Bim, 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 bim Uther and his cohort fled Mercia like rats Grimly realizing Everything dear to them Was lost Including Princess Itgrain More than ever Theirs was a broken Britannia In need of a symbol To inspire change In need of An omen Sword Legacy Omen Anglia ¿Dónde está... ¿Dónde está... Camelot? Debe llamarse Camelot Sword Legacy Camelot Ofer No hay señales De esos bastardos De Wessex Pero mantened un ojo O un ojo al tanto ¿No, Javisor? Tenemos que dejar Mercia de una vez Estaba Lady Grain En la habitación del trono Con Lord Leof No estoy seguro, señor Estaba muy aterrado Y bueno Bien Estaba... Tío, lo de Bloody Lo usan muchísimo, ¿no? O sea, en cada diálogo Hay un Bloody Habla con puto sentido Supongo, chicos Necesito respuestas No... No sé qué es Mindless Prattle ¡Ey! No hay necesidad de... De gritar al chico, ¿no? Save your pity, tist Escucha un poco No sé qué ¡Cáete la boca! Habla solo cuando te hablen Latrón O latrona Mira a Merlin Al que le habían rajado Ya estaba ahí ¿Qué tiene la frente? Suficiente, Uther Ella tiene razón Aprenda a controlar tu ira Supongo que es eso No eres mi señor, Merlin De hecho Está muerto Porque invocaste Porque me invocaste Y... O sea, me invocaste Me llevaste ahí Para tratar unas ciertas cosas Y lo dejaste a él solo, ¿no? Dejaste al Lord solo Acusarme, Duane ¿A dónde te lleva eso? Brita Hablaba en una lengua extraña, ¿no? De un forma extraña Parece que repetían órdenes Pero mencionaron un nombre Una y otra vez Gorla O algo así Gorla Ese hijo de Shut up You're reckless loot Un poco más alto Y te escuchará toda la ciudad De la... Bien, no, vámonos Hay que continuar Hacer el campamento Tío, ¿le faltan audios a este juego? O sea, es todo música, ¿no? Broken Britannia Merlin Estamos aquí, ¿no? Mercia ¿Aquí qué hay? Ciudad de Tanworth No podemos volver, ¿no? Esto es Mercia Me imagino que hay que ir aquí Aquí Como si fueras un tablero, ¿no? Habrán que ir recorriendo todo, tío Guardando Esto es el pequeño campamento, claro Aquí es donde descansamos, supongo Señor Luther, lo siento Estaba practicando Bla, bla, bla Dwayne Lo siento No quería tratarte así, ¿no? El dolor El miedo Nos hacen perder nuestras casillas, ¿no? Está bien, señor Después de todo lo que ha ocurrido Estoy agradecido de haber sobrevivido Pero Brita Ella era muy especial Dwayne Uno de los guerreros más bravos Que he conocido Se ha liado aquí el juego Ha dado su vida por su juramento Montarán a nuestro lord Tomarán a nuestra lady Miguel no tiene miedo Están hablando de lo que ha ocurrido Vale, sus sentimientos Bla, bla, bla Hablan de la pérdida Y todo eso Tiene mi palabra My square Ah, escudero, ¿puede ser? He fallado mi señor He fallado Brita Pero no fallaré ¿Alguien viene? Mercia Road El camino de Mercia Ah, mira, tenemos un Me imagino que tendremos, claro Varios héroes Y habrá que elegir Tenemos a A ver, Link está tocado Lobos Uh, vienen por todos lados Hola Aquí hay cositas Merlin está en la mierda Y esto también Hola Pero bueno Eh, creo que no voy a hacer nada A ver Si dejo que Que ellos avance Realmente Realmente Quiero utilizar esto Los barriles Buah Adiós Merlin otra vez Merlin es mierda Tío Merlin es un puto Don nadie Hola Vale El lobo fuera A ver Dwayne Johnson Buena Métale bien Ah, no hay suficiente AP Qué pena Buah Hasta la están rodeando Que te cagas Tiene un montón De De poder Esta tía ¿No? Va y le falla Turno del enemigo Le falta un poco Más de vida A los combates Bueno Ese Bueno Ese Parry Venga Y sobrevive En serio Dar otra vez Bueno A ver Dwayne Johnson Te toca Está fuerte el Dwayne Está rotísimo Exploración Una lanza Imagino que para Para el lancero Un campamento ¿No puedo ir para allá? A ver ¿Por dónde puedo ir? Deberían marcar muy bien Hacia Ah, vale Aquí Eh, espérate Hay algo aquí ¿No? ¿Esto no es nada? No, no es nada No parecía, ¿eh? Como si fuese un cofrecito ahí oculto Otra lanza Ay, señor El puto de Berlín No vale para Igual tenía que haberlo alejado Del combate Utilizar el teleport Y alejarlo A ver ¿Dónde me lleva esto? Creces de los dioses Con Mercia detrás de nosotros Estaremos a salvo ¿A salvo? No sé, que nos llevas a una guerra No sé qué historia La guerra de Gorloag Comienza Y pagará por cada Eh Dedo Que le haya tocado A Ygrin Brillante Princess Leia Tenemos aliados Bueno, que no se trata De reclutar gente, ¿no? Debemos hablar con otros Con otras personas Formar un pacto Y crear una fuerza, ¿no? Una armada Intentaré comenzar a caer Aquí en Northumbria Tiene la armada más grande El ejército más grande Bla, bla, bla No sé quién es un hombre honorable Bueno, vale Ya basta ¿Vale? Tanto parloteo Bueno Creo que nos ha quedado ya clarito Cómo es el juego A mí particularmente A mí la historia del rey Arturo Me encanta Me fascina la historia del rey Arturo Seguramente el juego Tenga mucho que ofrecer En cuanto a lore Pero el combate Me ha dejado un poquito indiferente Lo veo un tanto lento Bastante lento Creo que faltan efectos de sonido Y le falta un poco más de vida A los combates, ¿vale? Se notan aparte de lentos Se notan un poco insustanciales No hay... No hay sensación de daño De nada Pero bueno Creo que eso irán puliendo, supongo Me falta, por supuesto El idioma español Porque un juego de este tipo Los juegos RPG Los juegos con diálogo Y con mucho lore Más que sea de traducción, tío ¿Vale? En los textos, más que sea Pero bueno Si os gusta el juego Lo tenéis en Steam 18 pavos Me parece que está bien Para hacer un juego indie Seguro que tiene muchas horas que ofrecer Y espero que os haya gustado, gente Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra